No nos vemos No nos vemos Por las cosas que te dices De nuestros ratos felices Los adoro y a mi Adoro Adoro De la forma en que Jesús es Que a veces me ríes Adoro La cena de tus manos El beso que nos damos Lo adoro Olvidaría Mi memoria Por tenerte junto Cerca oíste No separarme de ti Tienes que Eres mi existencia Mi sentir Eres mi una Y también Eres mi sol Eres mi noche Eres mi amor Eres mi amor Eres mi amor En tus ojos Eres mi amor Eres mi amor Y en tus ojos Adoro La forma en que suspiras Está cuando caminas Y yo trago de la vida y me puedo tener que junto a mi cerca muy cerca de mi no separarme de ti eres mi existencia mi sonido eres mi luna y también eres mi sonido eres mi noche yo te vengo vida mía yo te adoro vida mía yo te adoro vida mía 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 vida mía